15 candidatas representantes de diferentes puntos de la geografía española competirán el próximo 3 de julio por el título de Miss Internacional España. Tras celebrarse los certámenes regionales en diferentes puntos del país, el mes que viene todas se darán cita aquí, en Estepona, representando a Andalucía una esteponera, María Ruiz Palacios, quien se alzó con el título el pasado mes de abril. Ella misma nos cuenta cómo fue. Y salí como primera finalista, la verdad es que yo estaba contenta incluso con ese título, porque hasta para llegar ahí hay un esfuerzo, pero mi compañera, que fue Ana Gutiérrez la que ganó, por motivos que le ofrecieron otros trabajos profesionales, digamos, pues decidió que como a mí me iba a hacer mucha ilusión, cederme la corona a mí para que representara yo a Andalucía en la gala de Showbestar. La ganadora de este concurso competirá posteriormente por el título mundial, pero además la organización concede otro premio enfocado totalmente a desarrollar la carrera como modelo profesional. Este lleva el nombre del evento y la banda Showbestar. Este es el objetivo de la candidata andaluza, quien ya se ha subido a distintas pasarelas en nuestro país y sueña con hacerlo en otras partes del mundo. Esperamos que este certamen le siga dando alegrías y pueda cumplirlo.